Muy bien, vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría en sus comentarios finales, liquidando el tema del debate, que no creo que dé para mucho más, digamos, porque no, tampoco fue que... No, pero no te rías, pero lo que quiero decir... No, ¿saben a lo que me refiero? No es que hay tantas puntas, ya las abordamos todas, no pasó mucha cosa. Quiero hacer una propuesta del debate del futuro. A ver... Sí, el debate del futuro. Sin atril, en una mesa de bar, con café por medio, cara a cara de los candidatos, diciéndose preguntas concretas. ¿Vos por qué decís que no vas a subir impuestos? Y el otro teniendo que contestar eso. ¿Sin moderador? Una charla. ¿O moderadora? Voy a haber moderador en la vuelta, pero una charla mano a mano, descontracturada, posta, en la posta, la verdad. Muy bien, me gustó. Ah, bien, bien. Para la segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, se lo vamos a proponer, a ver qué dice. Graciano. Yo creo que el debate de ayer fue, de alguna manera, un debate fuera de tiempo. Es decir, este es el debate de la segunda vuelta. Y, de alguna manera, neutraliza el debate de la segunda vuelta, aunque quizás en la segunda vuelta, y aquí voy a contestar una pregunta que yo me hice y que nadie me contestó, es que en la segunda vuelta van a estar presentes los temas que todo el mundo se burlaba acá de que no estuvieron presentes. Yo creo que en la segunda vuelta... Bueno, burlado es una manera de decir... No, pero Alfredo siempre se pone... Bueno, ahí está. Uno se ríe de una broma. Uno se ríe de una broma. Entonces, yo creo que esos temas tan candentes y otros más que no estuvieron y que yo no mencioné, esos temas sí, sí, tienen que estar y van a estar porque no hay manera de protegerse. ¿Qué temas no mencionaste que eran tan candentes y debieron estar? Que no hayas mencionado. Desde mi punto de vista, el tema de la actuación de los sindicatos, el tema de la Universidad de la República, a mí me parece un tema fundamental para el futuro del país. No se puede pensar en el futuro del país en la Universidad de la República. Esos temas no estuvieron presentes y yo hago votos para que estén presentes. Perfecto, es de este lado. Discrepo con Graciano, si esto fue el debate de la segunda vuelta, la verdad, o sea, espero que mejore muchísimo para una segunda vuelta y sea un debate realmente en serio. Yo creo que le quitó mérito justamente por eso mismo. A ver, si tenemos que mirar el medio vaso lleno, ¿no? Hace 25 años que no tenemos nada. Y entonces esto es algo de lo posible, lo mejor si esto que se pueda. Demasiada expectativa, tal vez. Exacto, esos 25 años generan demasiada expectativa. Tal vez sea un buen preámbulo para empezar, para retomar esa cultura del debate, para llegar, ojalá, a lo que propone aquí la compañera, pero yo lo veo como el principio, no el fin de nada, y creo que tiene que haber una segunda vuelta donde vamos a ver cosas muy distintas, aunque los protagonistas sean... ¿Tienen que debatir la calle y Talvi? ¿Tiene que debatir Talvi con Martínez? Bueno, yo creo que en principio lo que nos aguarda sería una segunda vuelta. Si tiene a estos mismos protagonistas, no vamos a ver lo mismo, eso está claro. Bien, Alfredo. Esto fue un ensayo general. Bien. Bueno, ojo, porque los ensayos generales cuando salen más o menos, son auspiciantes de un estreno exitoso. Cuando salen bárbaro, ¿no? Ale, vos sabés de eso. Sí, sí, claro. En todo caso, yo estoy... Creo que en eso coincidimos todos. Mejor esto a la nada, ¿verdad? Tampoco... Creo que en eso estamos y eso me parece que no es un elemento que debiéramos subestimar. Bien. Y en todo caso, el debate ocurrió y va a haber consecuencias que en todo caso podremos ver en los próximos días. Bien. Voy a ir a verte al estreno este viernes de Teatro Breve. ¿Cómo es tu obra? Sexo Sentido. Sexo Sentido. Muy bien. Exactamente. En sinergia. Bien, en sinergia. Allí estaremos. Muchas gracias a todos, como siempre, por habernos acompañado. Más de 4.000 y pico de votos tuvo la encuesta, que insisto, es una encuesta, no es el INE esto, ¿no? Claro, aclaramos por las dudas, obviamente. Pero igual, marca así las ganas de participar en estos temas. Así que gracias por eso. Tarde o temprano, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Victoria?